A Cuerpo Cobarde Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre las hay cruzas, y entre cruzas hay gaza Entre las hay cruzas, y entre cruzas hay gaza A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde Hombre parrandero, no debe morirse Hombre parrandero, no debe morirse Para divertirse con sus compañeros Para divertirse con sus compañeros A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde ¿Quién fue el que te dijo? Que Dios no venía ¿Quién fue el que te dijo? Que Dios no venía Porque no tenía Porque no tenía Un cendero fijo Porque no tenía Un cendero fijo A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde A Cuerpo Cobarde, como te menea Tocan una pea, que Dios me la guarde A Cuerpo Cobarde, como te menea La puerca conmigo Y yo con la puerca La puerca conmigo Y yo con la puerca La puerca me gruñe Y yo con la puerca La puerca me gruñe Y yo con la puerca A cuerpo cobarde como te menea, nunca alguna vea que Dios me la guarde A cuerpo cobarde como te menea, nunca alguna vea que Dios me la guarde Gracias por ver el video